Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos hablando aquí en privado y les he agradecido de forma privada, pero ahora públicamente aquí a estas tres personas tan exclusivas, tan especiales y tan buenas también. Empiezo por donde veo la pantalla, que veo arriba a la izquierda, veo a Marian García, Boticaria García, pues estupenda persona y mejor científica y aún mejor humana. Cantante. Cantante, eso. Pues ahí tenemos a una doctora en farmacia y nutricionista y, bueno, yo ni presente en todos lados. Yo no sé cómo están viviendo estos días, que me imagino que estará, pues eso, saturada. Como todos. Como todos, sí. Igual que todos. Pero bueno, hay que resistir. Sí, esta charla es muy original, ¿eh? No sé cómo se me ha ocurrido el tema este, con Quique hablándolo y dices, ¿qué se te ocurre? ¿Hablamos de agujeros negros? No, no, hablamos de esto. Bueno. A ver si no acaba esto como un agujero negro. Arriba a la derecha tenemos a Nerea Irigoyen, que es una crack de investigación en virus, viróloga, que yo digo viróloga, es como bióloga, pero con R, ¿no? Con más estudios aún, con muchos estudios sobre los virus. Y está en Cambridge, está en una universidad hiper prestigiosa, que siempre hay que destacarlo, porque te ponen siempre el eslogan. Universidad de Cambridge, Departamento de Patologías. ¡Hala! ¿Qué tal, Nerea? ¿Cómo estás? Buenas, ¿qué tal? Pues nada, aquí estamos, intentando sobrellevar la... Intentando solo llevarlo a nivel personal y a nivel profesional, que me estabas contando antes, que no puedes trabajar. No, porque han empezado todos los laboratorios de la universidad, o sea que de momento trabajamos pensando. Eso es. Lo cual a veces no está de más, ¿eh? Tener un poco de tiempo para poder pensar. Eso es. Abajo a mi izquierda, que le veo aquí, hola. Aquí a otro virólogo. Tenemos dos virólogos, como decía María antes en Twitter. Dos virólogos en uno, en una charla. Y director de Principia, grande también, donde los haya. La persona que se ve reflejada en el monitor con sus gafas. Quique Royuela, ¿cómo estás? Bien, Santi, muy bien. Aquí estamos. A ver qué sacamos en claro de todo. Un poquito. Pues sí, vamos a charlar, ya digo. Quiero que chargamos de cosas un poco más originales de lo que se está hablando. Lo primero que os quería preguntar en general, ya he dicho cómo lo estáis viviendo de forma personal, y sobre todo quiero preguntaros por profesional. Es decir, cómo está afectando todo esto a vuestro trabajo. Nena ya me ha dicho que no puedes trabajar, pero yo me refiero a vuestro trabajo también como comunicadores, lo que estáis viendo en los medios. ¿Qué estáis teniendo de feedback y cómo lo estáis planteando? Bueno, si quieres empiezo yo. Sí, por ejemplo. Yo, para mí realmente, o sea, me ha costado un poco darme cuenta de cómo me iba a afectar esto, porque fue un poco progresivo. Yo hago muchísimas charlas, muchísimas conferencias en eventos grandes y en eventos de salud. Y entonces el martes, hubo un martes que fue el martes que cerraron los coles, en el que ya anunciaron que se cancelaban todos los eventos de salud. Que hubiera en España se iban a cancelar. Y entonces ahí ya fue cuando me di cuenta de que toda mi agenda, o el 90% de mi agenda de los próximos dos meses, al día siguiente, uno a uno, fui recibiendo mails diciendo que se cancelaba todo. Y entonces me di cuenta que mi actividad se iba a ver reducida. Pues al 10%. Más o menos las colaboraciones en la tele, en el periódico, pero que todo lo que eran eventos, que es el grueso, pues lo había perdido. Con lo cual de primera fue como un palo. Pero luego la sorpresa vino después, cuando a la semana siguiente fui a hacer la tele, pero ya dijeron que la tele tampoco. Porque ya no se podía ir a la tele tampoco. De hecho, cuando grabamos Orbital Aika el jueves, después de que cerraran los coles, el jueves no sé, fue 12, creo que era 12. Ese jueves yo ya me llevé mi maquillaje a la tele, porque ya no se avisaron dónde tal. Y yo me fui con cosas raras, decir que es raro llevar dentro de un maquillaje, la gente súper nerviosa, había un ambiente rarísimo en televisión española. Y ya había un momento en el que dices, bueno, pues ya eso fue lo último que hice, lo de Orbital Aika me fui a casa. Y desde entonces te das cuenta cómo cambia todo. Y cómo en estas semanas se ha ido adaptando. Hay mucho trabajo que en mi caso he perdido para siempre, porque de primeras me lo tomé como, bueno, esto se ha cancelado, pero esto se hará en mayo, esto se hará en junio. Ahora ya sé que no se va a hacer, ni en mayo ni en junio, porque una cosa ya lo que tenemos que tener claro, y se está hablando poco, pero hay que hablar de lo que va a venir después. O sea, es como un día abrirán las puertas y podremos salir a la calle, pero todos ordenaditos. O sea, no vamos a volver a hacer eventos de 500 personas, ni vamos a hacer un now card de 3.000 personas de repente en el mes de junio. Eso no va a ser y eso hay que asumirlo. Entonces, cuando me di cuenta que esto iba a ser así, pues de repente dices, bueno, ¿y ahora cómo te ganas la vida? Y lo primero que pensé fue, bueno, ahora mismo lo que hay que hacer es informar sobre esto, porque esto es lo que necesita la gente, o sea, la gente hay información y yo tengo la posibilidad de llegar, sobre todo con Instagram a mucha gente. Y es básicamente a lo que me he dedicado estas semanas, a informar, a invitar a expertos, que fue una idea que surgió un poco, bueno, venga, una pediatra, un directo con una amiga pediatra, venga, alguien que sepa hablar de PCR, pues un aviotecnólogo, ¿no? Y, bueno, pues a dar información, a dar información y esto al final se ha convertido también en trabajo y entonces he conseguido reconvertir algunas conferencias que tenía y que los clientes me han dicho, bueno, pues ahora en vez de hablar de lo que ibas a hablar, que era de alimentación y hacer la cita, háblanos de coronavirus y entonces lo vas a hacer en una conferencia pues con... con zumo, con lo que sea, ¿no? Y ahora estoy en ese punto, a nivel laboral, o sea, viendo cómo se puede reorganizar esto porque para mí creo que esto no es volver a un trabajo de una oficina. Yo, como trabajo en sitios con espacios muy grandes, con mucho público, pues creo que un poco habrá que orientarse a esto porque los eventos grandes no los veo en un tiempo. Pues sí, y el mundo, aparte, como decías, va a cambiar y a corto plazo es evidente y a medio plazo creo que también. Esto del teletrabajo, para la conciliación, podríamos hablar de temas políticos. Yo sé que Nerea también es bastante activa en temas políticos y me gusta eso también, que eres muy responsable con tu conciencia como persona, como sociedad también. Y quería preguntarte, Nerea, cómo estás viviendo también a nivel de virus. ¿Se conocían los virus? Lo que está pasando ahora es la repercusión que puede tener un virus. También lo extiendo a Quique. Bueno, yo creo que en mi caso es como todo esto que tú sabes, las teorías, ¿no? De una posible niña, ¿qué puede ocurrir? Y tú crees que es como, bueno, ¿qué ocurriría si de repente un virus aparece y se puede transmitir muy bien entre la población y la población no tiene inmunidad? Y entonces, aunque se transmita muy bien y tampoco produzca muchas muertes, o sea, no tenga mucha mortalidad, infecta a todo el planeta y se producen millones de muertes. Y tú crees que eso es algo que es como muy teórico, ¿no? Porque es algo, y es una manera que tú encima siempre utilizas para poder vender tus proyectos, ¿no? Como imagen, nos tenemos que preparar para una posible pandemia. Pero siempre es como algo muy... O sea, como que realmente nunca crees que vaya a ocurrir y que no lo vayas a vivir. Y de repente dices, es que no, es que está ocurriendo. Es que esto es la realidad. Y es que en realidad te das cuenta es que no estamos preparados para nada. Entonces es como de repente sientes como parecíamos que estábamos totalmente preparados y que íbamos a saber cómo sobrellevar esto y de repente nos hemos dado cuenta que no, que no tenemos ni idea, que estamos en una crisis brutal y que no sabemos ni cómo vamos a salir. Entonces, o sea, a mí me resulta interesante desde el punto de vista científico, sociológico, antropológico, todo lo que está ocurriendo, pero claro, te sientes a veces como un poco impotente, ¿no? Porque dices, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué mal lo hemos hecho durante todos estos años? Sí, sí. La verdad es que con esto de Walking Dead que comentaba, parece que hemos visto muchas películas y muchas series y todo esto, pero es brutal lo que puede llegar a ser la sociedad en un caso así. Estamos viendo grupos de WhatsApp por encima de nuestras posibilidades, muchos bulos. También quería hablar de eso, pero Quique, bueno, cuéntame aparte cómo estás viendo tú esto en la sociedad y comentadme también por qué os hicisteis virólogos. A mí esto me resulta curioso dentro de la biología porque los virus... Pues mira, yo de hecho estudié biología exclusivamente por los virus. Yo me topé en la clase de biología me topé con los virus. Yo hasta entonces quería hacer bellas artes, o sea que imagínate vivo. Y me topé con los virus, me resultó nada, fue una clasecita nada más, en la que se hablaba de unos microorganismos que no se sabía muy bien si estaban vivos o no, que estaban ahí en el límite. Yo luego he descubierto que sí que están vivos. Esto es una polémica muy interesante. Y cuando los descubrí me pareció que una cosa, que como una cosa tan... que como una cosa tan sencilla, tan simple, a nivel molecular, podría ser tan interesante. Y ese fue el motivo por el que cambió mi vida y dije yo quiero estudiar los virus y qué tengo que hacer. Entonces me tiré por ahí y quise estudiar biología porque quería investigar sobre virus. Y mira, antes lo que estaba diciendo Nerea me ha llamado mucho la atención porque el antiguo responsable del servicio de virología del Centro Nacional de Microbiología donde yo estuve trabajando. José Manuel Echevarría en 2011 publicamos un artículo suyo donde hablaba de la posibilidad de una gran pandemia por un virus. Es que lo estuve releyendo el otro día porque el artículo no trataba de eso pero sí que lo mencionaba. Trataba sobre si los virus están vivos o no y era un repaso exhaustivo sobre el origen de los virus, la coevolución con los huéspedes. Es un artículo fascinante que de hecho publicamos en HOF en una revista extinta que quería retomar y publicar en principio porque me topé con esto y uno de los candidatos a esta pandemia era el coronavirus que en 2003 había salido. Acordaos que también se lió, que se creó varios grupos de trabajo. Entre ellos había uno en el Centro Nacional de Microbiología donde estaba la que fue mi directora de tesis que se encargaba de Eclor. El coronavirus y analizar las proteínas que podrían estar implicadas en el proceso de entrada en la célula, en el binding y demás. Entonces me resultó curioso releer ese artículo hace dos, tres días nomás y encontrarme con esa parte en la que José Manuel Echevarria, que es un virólogo muy reconocido, mencionaba que había como dos posibles candidatos que en ese momento podían ser, pero lo que decían era, era todo como a nivel muy teórico. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, pues sí, existen las posibilidades porque se dan las condiciones, cómo infectan, cómo se propaga, la capacidad que tiene. Y se hablaba del antivirus y él hablaba también del coronavirus. Y claro, ahora recordando cuando me tocó editar ese texto, es que me ha venido a la mente ese pensamiento de sí, pero es que esto es como muy improbable, como dijiste tú una vez, Santi, que esto no es imposible, pero es altamente improbable. Y fíjate, estamos en una situación en que nos ha superado a todos. Yo no tengo ningún problema en reconocer que yo conocía las posibilidades teóricas de este y otros virus. Siempre que me han preguntado, oye, si una gente, ¿cómo sería el agente bioterrorista ideal? Que cuando eres virólogo te lo preguntan muchas veces, ¿sería una bacteria o sería un virus? ¿Y cómo sería? Pues siempre te imaginas un virus así, como un virus que se transmite por el aire, que infecta muy rápido, que el contagio a pacientes es también muy rápido, que encima procede de una zoonosis, o sea, que es un virus nuevo. Y entonces, como que se daban todas las condiciones, pero incluso viendo lo que había pasado en China, yo me resistía a pensar que eso pudiese ocurrir aquí en Europa, ¿no? Yo pensaba que estábamos mucho mejor preparados porque la realidad es que ves muchas cosas que suceden en China o en África. En África acaban de tener la segunda mayor epidemia más grande de ébola en su historia que ha durado tres años. Entonces, y eso no te hace pensar que en Europa pueda pasar lo mismo. Sin embargo, ahora, esto del coronavirus ha cambiado, lo ha cambiado todo. Ha cambiado nuestra forma de pensar, por lo menos la mía y por lo que yo veo en los comentarios de la gente, pero sobre todo a nivel científico, a nivel los virólogos y epidemiólogos, yo creo que han cambiado su forma de pensar y ahora somos como más conscientes de que ya no estamos ante una situación teórica, sino que hemos visto que esto se puede producir y estamos viendo las consecuencias. Entonces, creo que eso es algo de lo que tenemos que empezar a aprender ya porque sobre la marcha tenemos que ser conscientes de lo que ha ocurrido y sobre todo ser realistas y ver que esto es real. O sea, esto ya se ha producido, ya hemos pasado de esa teoría, de esos virus potencialmente peligrosos, potencialmente pandémicos y estamos en una situación muy compleja. Pues sí. Hablando de la gente, aquí hay personas escribiendo, dice que si se puede leer el artículo del que habla Quique en algún sitio. Si lo puedes pasar ahora lo compartimos, ¿vale? Sí, lo tengo que reeditar porque ya te digo que es un artículo que estaba en PDF en 2011, entonces sí, sí que mi intención es reeditarlo y que lo podamos leer. El siguiente principio, ¿no? O en el blog. Lo pondremos en la web para que la gente pueda acceder a él. C Canada dice de alguna manera nos sentíamos a salvo. Me pregunto en qué se basaba esa seguridad. Bueno, pues yo creo que también en la experiencia anterior. Antes que nada, bueno, me gustaría sacar un tema que no sé si es divertido, por lo menos a mí sí me hace a veces hasta risa y creo que en cuestión de humor aquí somos unos cracks en España por lo menos. Los memes alían mucho a veces esta angustia. Yo, a mi madre, por ejemplo, la tengo siempre angustia, no yo, sino en la situación y la televisión. Siempre le he hecho gran responsabilidad a la televisión porque ella se informa a través de la televisión casi al 100% y sufre mucho. Parece muchísimo cada dato, cada información, el minuto a minuto este, cuando siempre digo que solamente hay un dato al día, un informe al día y a través de ahí se informa. No hay un minuto a minuto, esto no es un partido de fútbol. El que das tú, Santi, solo hay un dato que es el que das tú al día. La referencia, ¿no? Ojalá, ojalá, que va, que va. Hay mucha gente que está en periodismo de datos potenciándose muy bien porque hace mucha falta. Yo os quería preguntar y empiezo yo, ¿cuál es vuestro bulo favorito de estas semanas? Habéis dicho que ya llevamos 18 días, mi bulo favorito, que no llega a ser un bulo, bulo, pero sí que es el desconocimiento sobre estadística. Ya digo, es verdad que lo que digo de estadística, estoy enseñando estadísticas básicas a veces, haciendo una tasa de crecimiento, una tasa de aceleración y la gente incluso lo discute como si fuera algo discutible, como si fuera algo opinable cuando intento mostrar hasta una regresión, un modelo de regresión que a veces se ajusta al 80%, otras veces al 90% y mi bulo favorito es esto de, esto crece como una exponencial, por tanto, estaremos todos muertos en meses. Sabéis esto de doblar un papel, que eso lo hacemos siempre los matemáticos. Si lo haces un papel, un folio de papel, lo doblas una vez, otra vez, otra vez, y lo doblas 42 veces, crece como una función exponencial de base 2, 2 potencias 42 y sería el número total, que si lo hacemos, lo pasamos a centímetros el folio de papel, el número, la distancia entre la Tierra y la Luna y si lo doblas 105 veces el universo entero, guau, como crece la exponencial. Entonces, este es mi bulo favorito, ¿cómo va a crecer esto como una exponencial? No puede crecer como una exponencial, de hecho la curva, a ver si la digo bien, así, es que siempre la hago al revés y parece que estoy... Crece, crece como una exponencial al principio, parece una exponencial, pero llega a un punto que es el punto de inflexión, famoso punto de inflexión que hablamos siempre en la vida, estoy pasando por un punto de inflexión, se frena y llega a una asíntota y eso es una función logística o parecida a una función logística. Ahora, ¿cuál es vuestro bulo favorito? El mío es menos divertido, seguro, porque vosotros en farmacia y en mirología habrá cosas divertidas, venga. ¿Vosotras? A ver. A ver, yo creo que el mío, no sé si es esta semana, pero fue el de que será el origen, que si venía de serpientes. ¿Venía de serpientes? Sí, porque fue como muy al principio, que si esto se transmitía por comer serpientes y yo me acuerdo que mucha gente me preguntó ¿pero esto se transmite por comer serpientes? Y yo me planteé ¿pero realmente os preocupa? O sea, me decía ¿pero qué coméis? ¿No? Porque se estaban como real... Es que no fue solo una persona o dos, sino varias personas me preguntaron que si se transmitía por comer serpientes y yo dije ¿pero qué coméis de normal? Porque yo serpiente... O sea, me pareció como una cosa súper extraña, ¿no? Y aparte de eso, durante mucho tiempo en Reino Unido los tabloides se dedicaron a llamarlo como Snake Flu, ¿no? Como la gripe de la serpiente. Y era la mejor manera de meter bulos por todas partes porque ni siquiera es un tipo de virus como la gripe ni siquiera viene de serpientes. Pero durante mucho tiempo se quedó con ese nombre. Y antes de que tuviese un nombre de verdad, pues la gente ya se dedicó a llamarlo Snake Flu. Mira, ya me ha gustado lo de la serpiente y si la gente dice eso es porque lo que están comiendo en realidad es aún peor porque siempre cuando decimos decimos una media verdad. No sé si te preocupa tanto el comer serpiente, ¿no? Era de serpiente de verdad y si es de murciélagos también te preocupa menos o no sé, era un poco... Bien, bien. Marian, ¿tienes alguna? Porque has contado un montón estos días. Dime alguna que sea para ti mucho cante. Algún bulo de estos que te han compartido. A ver, yo he molestado además a... por dos en concreto para que me diera un poco de soporte. Pero realmente el bulo el que ha tenido más éxito por el que más me han preguntado bueno, ha habido dos. Uno, el del maquillaje. Ah, si se transmite por el maquillaje. No, que el virus se queda pegado al maquillaje. Ah, se queda pegado ahí. Claro, entonces esto viene por un audio de una supuesta enfermera que sale del Gregorio Marañón diciendo chicos, no sabéis lo que ha pasado. Nos han dicho que no vengamos con maquillaje, que no vengamos con anillos porque es que el virus se queda pegado al maquillaje y a las cremas, entonces eso corrió como la pólvora fue un domingo cuando salió y ese domingo a mí me llegó por todos los grupos de WhatsApp que tenía yo y luego además pues ahora me lo mandó todo el mundo porque es como el maquillaje, es como el virus pegado en el maquillaje y la gente me preguntaba es que mañana quiero ir a Carrefour y me puedo poner colorete para ir a Carrefour o no. O sea, este es tu mayor problema si te puedes poner entonces joder, nos hemos preocupado por esas chorradas que en el fondo bueno, ese bulo tenía una gracia especial y es que cualquier persona que trabaje en un hospital sabe que en el ambiente hospitalario no puede llevar ni maquillaje ni pulseras ni anillos no por el coronavirus sino en general por unos principios de higiene, ¿no? pero bueno, esto ha corrido muchísimo y ha interesado entonces y una de las cuestiones de estas con los bulos es que al final todo el mundo que me ha llamado mucho la atención todo el mundo está esperando como una cura mágica a los dos que le pregunté aquí que uno fue el de los VAOS el médico ginecólogo que salía diciendo que era ginecólogo o sea, lo de hola, soy fulano de tal número de colegiado tal eso ya te da autoridad para cualquier bulo por supuesto esa es la única capacitación que se necesita sí igual que cuando dices es un pero dice yo te quiero mucho pero ya ya puedes decir oirás sí, sí, sí yo de hecho compartí el vídeo de una amiga dermatóloga y me decían es que no dices un número de colegiado digo, ya puede decirlo y ser mentira o sea, quiero decir no quién lo va a comprobar es que es absurdo yo respecto a los bulos me molan los que me pasa Marian porque yo es que o sea, no veo nada en Whatsapp entonces yo Marian cuando me dice oye, has visto esto digo, no el de los baos me encanta además que los bulos lo que me está flipando es la creatividad y el ingenio que tiene la gente para salir a hacer la compra es que han mandado unas fotos que no sé si serán reales o no la verdad pero son tan maravillosas de un señor que va con un casco de astronauta o gente que va completamente cubierto con bolsas de basura que a mí me parece maravilloso entonces yo mira, eso sí los abro esas fotos sí que las abro porque la verdad es que o sea, forma parte un poco del miedo que tiene la gente y la ignorancia porque en el fondo nos están bombardeando con un montón de información pero todavía hay algunas cuestiones básicas que la gente no tiene claras y entonces igual salen con una bolsa de basura en la cabeza y se piensan que están protegidos con un casco de un disfraz de astronauta que a mí esa foto me dejó realmente impresionado entonces no sé si la habrán sacado fuera de contexto y será de una fiesta de disfraces de un señor que iba con un pero me yo tengo el foco de mis bulos es mi madre que me pasa whatsapp pero súper preocupada dice cuidado no te tomes ibuprofeno hijo no te tomes ibuprofeno que me han mandado esto o el otro día me mandó unas manos quemadas hasta aquí hasta el final claro dice cuidado cuando os untéis alcohol después no os pongáis las manos en el fuego y dice claro hombre eso es el primero de supervivencia esto está muy bien alarmar a estas cosas porque bueno siguiente punto que aquí están escribiendo es un tema muy recurrente de el rebrote después de la cuarentena es duro hablar de esto porque todavía estamos en cuarentena pero ¿qué podéis decir? bueno Nerea una cosa que ahora quiero hablar también especialmente es sobre modelos epidemiológicos que he leído por ahí que eso me gusta mucho cuando dice la gente he leído por ahí lo voy a hacer yo porque dice he leído para que veas que leen y por ahí para que no contrastes pues he leído por Twitter concretamente que vas a estudiar modelos matemáticos bueno no un par de charlas tampoco he tenido el sí el modelo sí es total ¿eh? el sí no yo yo solo para entender cuando los de Imperial te dan estos informes tan maravillosos y tan completos con todos los modelos distintos para entender un poco que nos están vendiendo no no yo soy piróloga molecular y a mí me interesa más lo que hace el virus dentro de la célula efectivamente que parece que a la gente no le interesa mucho pero a mí es lo que realmente me interesa pero no me parece muy interesante ¿no? ver esos modelos como modelas cuáles son los distintos parámetros que estás metiendo y cómo cómo sales de ahí ¿no? bueno contadme esto que han dicho del rebrote ¿qué pensáis vosotros? esto ya es más pensamiento a lo mejor porque es todo muy predictivo pero ¿qué decís vosotros sobre epidemias? ¿qué puede pasar después de un una cuarentena como esta? yo no sé si me atrevería a a decir nada sinceramente además yo soy de la opinión de Nerea lo mío es la virología molecular yo he trabajado con receptores de membrana y proteínas de virus para saber cómo entran y cómo se puede impedir la entrada y por eso me sorprende escuchar y leer a mucha gente que está hablando de epidemiología que siempre me ha parecido una disciplina súper compleja además he tenido la suerte de trabajar en epidemiología y salud pública y conocer a Fernando Simón en persona a trabajar y siempre me ha parecido la parte más difícil de lo que de lo que de lo que se de lo que se hacía porque porque es como la más abstracta ¿no? tiene una parte una parte muy metódica pero pero luego tiene una parte muy abstracta entonces yo meterme en temas de epidemiología me da me da mucho respeto por eso me sorprende ver tanta opinión sobre epidemiología sobre modelos sobre medidas que se tenían que haber tomado las medidas que se tienen que tomar cuando en realidad por el mero el concepto de lo que es esa disciplina la epidemiología todo tiene que ser mucho más sosegado ya sé que es difícil decirlo ahora en plena pandemia pero no se pueden tomar las medidas así chascando los dedos y de un día para otro porque es verdad que hay medidas que se proponían que podían haber sido contraproductivas entonces yo no sé Marían o Nerea si podrían aportar algo porque yo me veo un poco incapacitada a mí me gusta mucho no lo sé en los científicos es una cosa muy honesta a veces en un mundo en el que todo el mundo lo sabe todo con una vehemencia es una de las que hemos hablado muchos días cuando cuando oigas a alguien hacer una afirmación muy vehemente sobre sobre el COVID pues igual plantearte que no tiene mucho rigor porque realmente no sabemos mucho y llevamos mucho tiempo yo tampoco podría decir nada yo que lo que tengo es algo muy básico muy básico muy básico y es el pulso con la gente de mensajes que recibo mensajes privados por Instagram muchísimos a cada hora y la impresión que tengo yo con la gente y fíjate y es raro decirlo es que mucha gente no sé cómo decirlo no sé si es políticamente correcto pero creo que no no tenemos miedo suficiente o sea creo que hay mucha gente que no está valorando no sé si porque a lo mejor nos está comunicando bien yo no sé cómo habría que explicarlo porque no hacemos más que ver noticias trágicas pero igual creo que nos está comunicando bien la importancia y a mí me siguen llegando mensajes de por favor di algo pon algo en Instagram porque es que hoy es domingo y entonces vamos a quedar mi padre ha dicho que vayamos a comer a casa y mi hermano va entonces cuando recibes un montón de mensajes de ese tipo se pide mi elogía pues yo no sé lo que va a pasar pero pienso que si ahora mismo en estas circunstancias hay mucha gente pero mucha gente que todavía no es consciente hay un debate que a mí me enerva que está ocurriendo estos días en redes sociales y vuelvo otra vez a lo que es lo más básico pero es que yo me muevo en ese vel que es bárgico y es una comunicación a la gente de la calle mundo madre mundo padre mundo parque estamos muy preocupados por el trauma que le va a causar a nuestros hijos estar en casa encerrados yo tengo dos hijos es decir no infravaloro lo que supone estar en casa con dos niños pero que la gente se levante en armas en Instagram diciendo exigimos que se pueda bajar a los parques y tal exigimos sí, 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 sí pero con una es que nadie está valorando cómo va a afectar esto a nuestros hijos no estás viendo las noticias tampoco entonces a mí eso me preocupa porque pienso que en cuanto abran la puerta a la calle o se comunica muy bien con un fondo negro del gobierno en plan señores tiene usted que hacer esto o la gente no lo está entendiendo pero yo creo que también es el asumir que es un virus que afecta sobre todo a personas entonces yo creo que hay mucha gente que considera bueno pues si yo soy joven como tampoco me va a pasar nada en principio pues qué más da que los niños vayan al parque o sea si fuera al revés que justo fuera un virus que afectase a niños pequeños imagínate estaría todo cerrado a cal y canto o sea no habría ni un solo padre que se le ocurriera decir eso pero por ejemplo se están viendo que aunque vale aunque la totalidad sea muy baja en gente menor de 50 60 años también muere gente o sea porque por ejemplo en Inglaterra uno de los graves problemas es que ayer se murió un adolescente de 13 años y otro de 19 que vale que se han muerto 600 personas ayer pero tienes a los menores de 20 años o sea que por porcentaje si se va a morir gente o sea y es como o sea nos afecta a todos en cierta manera y tú tampoco sabes qué condición previa puedes llegar a tener que igual ni siquiera la has desarrollado todavía tú has dicho que bueno he leído que también por ahí que eres experta en que eres investigadora sobre el Zika y sobre el VIH y que estabas investigando sobre el coronavirus que hace lo que tú haces lo que te gusta que hace este virus dentro de la célula que hace como afecta y como trabaja ahora que tenemos ya codificado el ARN ¿no? de contenido sí bueno lo que pasa es que el virus dentro de la célula es que reproducir o sea es como el virus se supone que no está vivo fuera de la célula pero una vez que es capaz de infectar una célula ya se considera un ser vivo entonces pues eso crece se reproduce y en lugar de morirse pues sale de la célula para infectar a otras entonces bueno yo sobre todo lo que estoy más interesada es ver cómo se traducen ¿no? cómo se expresan las proteínas del virus y cuál es la respuesta de la célula cuando está infectada ¿y su diferencia a otros virus como el del Zika como el del VIH y todo esto? bueno coronavirus y Zika son bastante parecidos en cierta manera porque son los dos virus de RNA son de cadena positiva se replican o se reproducen de una manera bastante parecida o sea que sí son o sea es bastante fácil saltar de coronavirus a flavivinix ¿no? como el Zika VIH es otra historia ¿no? porque son todos estos retrovirus que suelen estar silenciados durante mucho tiempo y que el genoma se integra dentro de nuestro genoma celular y entonces se transmite como si fuera un gel más ¿no? hasta que se reactiva y respecto ébola pues bueno ébola también es un virus RNA lo que pasa que es de cadena negativa se... ¿cadena negativa? sí ¿eso qué es? a mí me ha dejado el culo torcido bueno el RNA tiene polaridad ¿no? o sea tú siempre lo sueles leer como de 5 prima a 3 prima ¿no? que es como una manera muy normal de leer el código genético y entonces el de cadena negativa en realidad está justo al revés ¿no? ¿tu virus favorito Kike? ¿cuál es tu virus favorito? ahora me lo cuentas ¿qué te he cortado? no, no, no es eso que simplemente son distintos tipos de... ¿no? que crece la diversidad viral oye Kike sí, sí te digo te digo tu virus favorito el que más has investigado bueno yo he trabajado principalmente con dos virus también de RNA pero al que más cariño le tengo obviamente es por el que hice la tesis el que me hizo sufrir pero bueno es un es el astrovirus ¿se ha cortado? perdona ¿astrovirus qué? astrovirus el astrovirus que también se llama astro porque tiene forma de estrella precisamente porque también tiene espículas el ministro de defensa el ministro de ciencia de los virus el astrovirus el chiste ahí faltan sonidos aquí de estos tenías que haber puesto sonidos sí sí me ha fallado me ha fallado bueno pues es un virus que produce gastronteritis aguda en niños y que bueno claro que aquí en nuestro medio pasa cursa muchas veces como asintomático pero es la tercera causa principal del mundo en en producir gastronteritis y bueno donde no hay agua potable pues ya sabemos que una gastronteritis puede convertirse en algo letra lo que pasa que eso como se produce en países a los que no solemos ir más que de vacaciones pues nos interesa poco y más y afecta a niños que viven entonces bueno pues me gustó mucho trabajar con ese virus descubrir qué proteínas estaban implicadas en el la antigenicidad eso en la entrada con la célula la verdad es que yo tengo un trabajo que me gustó mucho de hecho el otro día saqué la tesis ahí como Gollum y estaba mi tesoro y estaba viendo ahí todos los ensayos que hice de citometría de flujo y de fluorescencia para poder ver ahí donde se expresaba en el núcleo en el quitoplasma como cambia bueno al final la biología celular y molecular que es lo que más me gusta por eso no tengo conocimientos de ciertas disciplinas dentro de la salud pública porque luego sí que desarrollé un trabajo con virus vacunables con parotiditis arampión y rubeón donde compaginaba este estudio de cómo cuál era el tipo de unión que tenían los virus con los anticuerpos neutralizantes que es uno de los principales medios para el desarrollo de vacunas los anticuerpos pero también desarrollé parte de vigilancia epidemiológica que es de lo que yo más me quejo que se ha ido recortando porque parece que no interesa cuando se produce un brote por un virus por parotiditis paperas pues son de declaración obligatoria pero por ejemplo cuando yo dejé la investigación pues no había dinero para hacer vigilancia epidemiológica entonces los casos los brotes de virus se reportaban o no se reportaban entonces igual te encontrabas que en un colegio se producía un brote de sarampión había 50 niños y muchas veces los colegios tampoco sabían si había que reportarlo o no reportarlo al centro nacional de microbiología y de ahí los datos que sacaba el centro nacional de epidemiología para tener esos datos de los que ahora todo el mundo se queja pero es que no se hace nada pero es que hay que tener datos es que hay que recopilar datos es que la vigilancia epidemiológica es una de las bases de la epidemiología y si eso no se hace como me he ido de mi virus favorito he acabado hablando de la epidemiología te parece un capítulo de los Simpsons que empieza por un lado y termina por a saber bueno yo os tengo que decir a nivel de modelos matemáticos que incluso he cambiado el tema de mi tesis que os lo estaba contando antes estaba trabajando antes sobre modelos genéticos de caso control es decir cuando tenemos una población de casos que son enfermos diagnosticados como enfermos y otra de controles que a priori no son enfermos ya sabéis y estaba trabajando con eso que es un modelo de al final de asociación genética y además yo tengo un 0 o un 1 como codificación y esto lo estamos trasladando también a modelos epidemiológicos el más famoso lo he dicho antes a la Nerea el SIR el de susceptibles infectados recuperados que fijaos que en matemáticas en concreto en estadístico en estadística los estadísticos no se están animando demasiado a hacer predicciones hay varias publicaciones de la UPV ahora hace poco el Ciemaz también ha sacado otra pero son predicciones un poco humildes o por decirlo prudentes porque es que es verdad es importante a nivel científico el cuando no lo sabes o estás investigando tienes que ser honesto y decir estoy investigando es que no tengo datos suficientes para sacar conclusiones y el modelo si es interesante porque usa ecuaciones diferenciales que son ecuaciones dinámicas de movimiento entre poblaciones y parece que predicen mejor o se estabiliza mejor entre poblaciones pero yo como decía antes Marias estoy trabajando sobre todo con regresiones lineales algo súper sencillo que es cuánto se parece esto a una línea tenía aquí antes no quiero ser pesado con esto que últimamente esto es muy on fire mira vosotros a lo mejor no lo veis pero en Twitch se ve mira os voy a poner en toda la cara mira ahora Marian tienes una gráfica en la cara ahora Nerea y ahora Kike y ahora yo ¿vale? esto es el mundo del siglo XXI es que soy un poco boomer y bueno y siempre pongo lo mismo que estamos hablando siempre de del número de casos del número de fallecidos y así Ferrera se puede estar pasando ahí cinco horas bueno Ana Rosa también y todos los medios están pasándose horas y horas hablando del número de fallecidos diariamente que es lo que hay esa información pero no se habla de la tendencia que cuando a ti te preguntan cuando cuando ha sido la época más feliz de tu vida que supongo un ejemplo muy chorra pero a mí me gusta ponerlo y dice ¿cuál era la época más feliz de tu vida? y tú dices la infancia y a ti te preguntan ¿y cuándo ha sido la época que más ha llorado? dices la infancia es decir tu estado era felicidad pero había picos de tristeza absoluta y llanto desconsolado ¿vale? cuando eres niño entonces es muy importante lo pongo otra vez es muy importante hablar de la tendencia y no solamente del estado puntual del momento instantáneo ¿vale? es muy importante hablar de la tendencia ¿pero por qué crees perdona Santi ¿por qué crees tú que en los medios se está hablando no se está informando bien? mira hoy ha sido la primera vez que ha salido se llamaba yo sé no sé cómo de la vanguardia ha salido la sexta dando y ha contado cosas pues lo que estás contando tú ha hablado de tendencias ha hablado de los infectados no ha hablado tanto de las de las muertes ¿por qué se está informando tan mal de los datos? porque hoy ha sido la primera vez llevamos una tendencia unos días pero realmente no se está haciendo así o sea parece que o que nos gusta regodearnos o que porque da más clics o pero hombre si lo que queremos todos es salir de aquí incluso por parte del gobierno eso es eso es el misterio de los medios de comunicación habría que que hacer un estudio y esto da para para tesis no solamente cómo se contagia este virus cómo se está contagiando el miedo esto se podría medir y esto es increíble a través de los medios de comunicación y a través de Twitter que Twitter lo habéis dicho como ejemplo también podríamos contar las palabras negativas que hay por día y cómo eso se ha reproducido como como estas ponencias que estamos diciendo siempre yo creo que eso da para tesis yo ahí lo dejo yo creo que los datos incluso son más acertados que los datos reales de coronavirus que son más acertados en esto el tipo de miedo positivas negativas cómo cambian las tendencias un día según otro pero por lo menos yo veré más acertados antes lo comentábamos antes de empezar lo comentábamos que yo tenía la sensación por lo que leo en redes sociales que conforme pasa el tiempo va aumentando el nivel de incertidumbre y el nivel de descontento de la gente y eso sé como tú dices Santi yo estoy seguro que se puede o sea que se puede cuantificar y que si ahora mismo se hiciera se podría ver cómo ha ido evolucionando y cómo la gente cada vez cuanta más información que es curioso ¿no? cuanta más información aumenta la incertidumbre y aumenta el descontento de la gente no sé pero lo que comentabas lo que comentabas antes Quique lo que decías de bueno es que las medidas se tienen que ir tomando porque se pueden haber tomado medidas que hubieran sido contraproducentes había un comentario que he leído antes ahí en el chat que decían la gente es que no sabe cuándo va a poder volver y se ponen nerviosos se inquietan porque no le ven un fin ¿no? claro pero claro la cuestión es que la gente quiere que le digan no vas a estar cuatro semanas o vas a estar seis semanas y la gente lo que tiene que desarrollar que es muy complicado es la paciencia porque tiene que es que eso no se puede saber no es que no haya una fecha por fastidiar es que hay una fecha porque no se sabe ojalá se supiera esa tendencia ojalá se supiera cuando se puede ¿no? pero como la gente no es capaz de asumir que no tenemos como hay una proyección como hay una incertidumbre lo peor es la incertidumbre así estamos y eso perjudica a todo lo demás eso es tengo aquí una parte que a mí era mi favorita quedan preguntas cuyas respuestas son sí o no y hay un podéis desarrollar pero como en un tuit ¿vale? tenéis que explicarlo brevemente y yo la suelto a buena pluma y la cogéis el que quiera cogerla ¿vale? el que darle más rápido pues que vale pues mira Santi además yo tengo una de sí y no para Nerea que me ha hecho una amiga que es ginecóloga ¿vale? ¿empiezo yo entonces? yo tengo aquí unas 10-12 y si quieres empiezas tú yo solo tengo una que me ha hecho María Cerrillo que nos está escuchando es ginecóloga y dice que el Zika que en el Zika sí que hay transmisión vertical y que se sabe si en el coronavirus la hay porque yo la verdad es que no tengo ni idea yo creo que o sea vertical de una madre gestante a el feto que yo creo que los datos que se tienen sobre todo de China es que no que mujeres embarazadas han dado a luz a niños que han dado hay un caso publicado solo uno pero no se sabe si es perinatal tampoco y es que solo es uno sí pero sí pero parece ser que no es latente perfecto aquí hay algunas preguntas si queréis animaros a hacer preguntas de sí o no las leemos al final yo las voy a lanzar como si fueran muy rápidas como si fuera esto ilustraciones antes que hacen preguntas al final pues esto es igual os voy a decir rápidamente ¿esperabais esto? que lo hemos dicho ya no 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 esto no tiene por qué esto directamente no lo esperamos y punto todo esto viene por un murciélago sí sí ¿eso se puede desarrollar un poquito? bueno no es que venga por el murciélago o sea se ha visto que el virus procede del murciélago lo que pasa que luego se ha estado en una especie de internet para que sea más transmisible entre humanos pero otra cosa de las que decía aquí que de vigilancia epidemiológica perdón se ha cortado el sonido ahí no sé dónde me quedaba pero que hacía tres años en pangolines que se supone que ahora es la especie intermedia ya se había detectado este tipo de virus pero como no se invierte demasiado en vigilancia epidemiológica tampoco se siguió exacto de hecho yo he hablado con amigos zoologos que descartan que el pangolín sea el reservorio natural del coronavirus entonces lo del murciélago sí se ha dicho que está presente en murciélagos pero no sé si se sabe a ciencia cierta cuál es el reservorio natural y sobre todo cuál es el origen porque hay otra cosa es que esté presente en varios tipos de animales eso es lo normal que no lo que se puede encontrar será eso en varios vale esta pregunta es un poco así bluff pero también me interesaba sobre todo al principio que la pregunta es si nos puede contagiar cualquier animal un tipo de virus como este concretamente me preocupa el tema de perros y gatos que hay muchos que se han abandonado con el miedo este no se puede contagiar desde cualquier bueno ha salido hoy un preprint diciendo que se han detectado o sea que han podido infectar en el laboratorio con este virus pero que no parece que sea muy eficiente la transmisión entre gatos tampoco y que no creen que puedan transmitir a un mal yo he leído un único caso en el caso de un perro y es que cuando estamos hablando de un caso es lanzar ese tipo de afirmaciones son muy peligrosas porque es lo que tú dices se están abandonando animales domésticos simplemente por lo que se está diciendo y una cosa es que un gato o un perro pueda infectarse y otra cosa es que se pueda dar una fonosis inversa o sea de un animal de animal a humano que todas las especies animales puedan ser transmisoras estamos hablando que los virus llevan millones de años evolucionando han coevolucionado con sus huéspedes se sienten muy a gusto normalmente o sea son específicos suelen ser específicos a nivel de especie para la rebundancia no es tan fácil a los virus no les gusta tanto ir cambiando de huésped de perro a gato de gato a humano de humano a perro entonces no nos volvamos locos vamos a esperar a ver qué ensayos se hacen en el laboratorio y no saquemos conclusiones de un único caso de un perro que dicen que se murió o un gato que lo ha transmitido a la cobaya bueno vamos a esperar a tener un tamaño el problema es que como se ha tenido poca información una de las primeras infografías de la OMS que fue de finales de enero incluía a los animales y tenía dibujado no sé una gallina o un cerdito y ponía cuidado con los animales en la granja entonces incluso desde la propia OMS al principio se barajaban estas teorías entonces claro cuando esto lo publicas y llega a la gente luego echar para atrás estas ideas también es complicado claro hay que ser muy sensible con la información que se da y cómo se da porque obviamente existe la posibilidad de esa transmisión otra cosa es que una cosa es que sea posible y otra cosa es que sea real o sea que sea se ha demostrado que se haya demostrado en el laboratorio vale aquí pregunta resolvía Alonso la pregunta recíproca más o menos está respondida que dice si se puede contagiar de un humano a un animal doméstico y lo mismo es decir no a priori no sé que tenga que hacer una mutación que eso es una cosa también un poco improbable es lo mismo podría podría a nivel hay algún caso creo que hay algún caso como te digo de un humano a un pero no sacar conclusiones de ahí no se me haría que no también yo creo que tienen ser circunstancias muy específicas o sea igual si la relación humano-animal estrecha si duermen juntos en la misma cama pues igual si puedes o sea potencialmente infectable si que sea lo normal pues no es lo que pasó con la gripe aviar que cuando se que fruto del contacto estrecho que hay entre los animales y cuidado que cuando digo estrecho hay algunos que ya se están imaginando hay a los chinos con las gallinas de hecho es que viven en casa claro viven en casa con los animales entonces eso es un contacto estrecho ¿sabes? muchas veces me dicen pero estrecho de estrecho digo a ver hombre no hay que esa china que yo conozco pueblos de cuenca donde pasan cosas raras no hay que decir nada cuenca es more than china no quería decirlo porque ahora vivo en cuenca la siguiente zonosis bueno más preguntas esta también la habéis dicho ya más o menos que la pregunta es si un virus está vivo que el debate clásico habéis respondido más o menos y me ha dicho Quique la ha planteado al principio y Nerea también ha dicho que cuando entra en una célula ya sí porque cumple la función de estar vivo ¿no? sí para mí sí pero porque es el debate este contando un poco el debate este si los virus están vivos o no bueno está muy claro porque hay una definición de lo que es un ser vivo que tiene que cumplir una serie de funciones relación reproducción y y morir y morir bueno vale básicamente tiene que cumplir esas condiciones estamos hablando de una definición del siglo XVIII que quizás y llámame loco quizás sea el momento de replantearse si es la definición más exacta para aplicársela a unos organismos como los virus que son peculiares tienen una forma de en una forma de coexistir pues que si no cumplen esa función de relación porque se le se supone que tienen un papel inerte en el que bueno están ahí y salvo que tú los cojas salvo que entren por casualidad con un estornudo con un tal pues en realidad nos relacionan con los seres con los organismos a los que a los que infectan pero bueno a lo mejor si cambiamos un poco la definición y analizamos a los virus a lo largo de la historia y vemos como han evolucionado con sus huéspedes nos encontramos que los virus igual si tienen una relación muy estrecha con sus huéspedes que se podría considerar alguna forma de alguna forma como estar vivo sobre todo se basa en redefinir ese concepto de ser vivo no tanto que el virus cumpla o no lo que la definición que hay desde hace si no intentar actualizar un poco ese tipo de conceptos igual que no se puede trabajar con muchos conceptos matemáticos o físicos del siglo XVIII pues en biología tampoco es como lo de Plutón cuando se pusieron a definir lo que era un planeta Plutón se quedó ahí como ay se les olvidó en la definición no lo contamos ahora ya no es ahora ya es planeta enano según esta nueva definición que hemos hecho de planeta no había definición que tampoco pasa nada porque no afecta mucho al virus va a seguir siendo igual pero bueno es una discusión un poco para sembrar la polémica dialéctica porque son videólogos y no tienen otra cosa mejor que hacer si vienen con esas cosas y ya está efectivamente así más en el día no daban más el tema y entonces pues hay que buscarse la entre western blot y western blot pues de algo había que hablar aquí había antes Sase Amaro que es matemática de compañera de Granada y decía también cosas de matemáticas y nosotros discutimos si el cero es natural o no natural si es un número que es aparte de los naturales empezamos en el uno empezamos en el cero a contar nos pasamos el día ahí con cafés a lo loco ya sabéis bueno pregunta muchas conclusiones son chulas porque de ahí aunque no llegues a nada al final obtienes otras conclusiones eso sí eso sí verdad bueno pregunta rápida lo de mascarilla y guantes son necesarios mascarillas y guantes esto marian te toca todos los días seguro cuéntame un poco venga son necesarios preguntas necesarias igual hablas de eso y te cortas la cabeza en cualquier momento es una pregunta como decir si eres más apropado a ver realmente además ha habido un problema esta semana y es que se ha malinterpretado por parte de algunos bueno de alguna agencia más bien o sea el problema es que las agencias malinterpretan y luego los medios copian literalmente lo que dice la agencia y entonces ya tenemos una noticia replicada como el virus por todas partes entonces la OMS dijo una vez más porque tampoco era nada nuevo que realmente la transmisión no era por aire en principio o sea que porque siempre lo matiza y alguien atóca voz y dijo pues si no se transmite por el aire entonces no hacen falta las mascarillas y en todos los titulares eran la OMS rechaza el uso de mascarillas y se ha vuelto a liar entonces básicamente es verdad que en los países donde tiene más experiencia en esto sí que se recomienda la mascarilla aquí no básicamente igual somos más prudentes con la recomendación porque no tenemos mascarilla entonces la recomendación ahora mismo que da la OMS es las mascarillas son para los profesionales sanitarios y con respecto a las mascarillas de tela que tenemos a toda España cosiendo que está muy bien para sentirse útil es la función que tiene pero sí que realmente pues desde los centros de control de las enfermedades lo que han dicho es que no sirven para proteger y que no se debe alentar a su uso pero que en el caso de no tener otra cosa y como último recurso se podrían usar es decir se mojan y no se mojan claro dicen a ver esto realmente que te voy a decir que te previene si no es una FFP2 o sea realmente no te puedo decir que previene que no tienes otra cosa y tienes que salir a la calle y puedes estar contagiado pues mejor que te tapes la boca pero utilicen una palabra que es bufanda o sea ellos mismos dicen algún pañuelo como una bufanda con lo cual te están diciendo oye ponte una bufanda ponte un pañuelo a mí lo que no me parece bien y aquí sí que me mojo es alentar a la gente a que cosa mascarillas y que vaya de casa en casa diseminando mascarillas sin saber si esos trozos de tela pues también pueden actuar como fómite que sabemos que la supervivencia o la viabilidad del virus no es tan alta como en otras superficies pero tampoco sabemos si no es posible que esto ocurra con lo cual que esté la gente yendo de casa en casa repartiendo mascarillas cuando poniéndote una al final apañas lo mismo pues bueno es un tema muy delicado pueden herir muchas similidades porque también es cierto que no sabemos poner mascarillas si nos tocamos la cara pero que yo creo que no tiene que ponerse nadie tan estupendo y que es una cuestión de sentido común más que nada claro además esto es un seco de percepción al final como dices al final tú por la falsa sensibilidad de protección a lo mejor descuidas tocarte los ojos o rascarte con el dedo el otro día me decían que el mensaje más importante una enfermera me decía mensaje importantísimo decir que no se toquen la cara hay gente que dice usa el azul de la diestra para no se que y así después te rascas con la derecha si usas en la compra cuando vayas a comprar solamente hay trucos pero lo de no tocas la cara creo que a veces se mensaje muy importante lo de los trucos está muy bien pero yo insisto en que estamos en la gilipollez todo el día a mí lo de abre con la mano izquierda y el pomo entonces hay una serie de trucos de gente que ha puesto en sus comunidades una esponja con palillos y entonces coge el palicio de la esponja y luego con eso pulsa el ascensor y quien te dice que alguien no ha estornudado encima de los putos palillos estamos todo el día buscando hay otros que tienen un mechero con una arandela y entonces con el mechero lo hacen y luego prenden el mechero y así se quema y eso es tan importante en realidad coño lavate las manos o sea si al final lo que no estamos haciendo bien es lavarnos las manos bien vas al supermercado y la distancia de metro y medio no la tienes en la caja o sea para mí personalmente eso es mucho más importante que si abres con la furra que si abra el botón del ascensor si te lavas las manos no tienes pero parece que estamos ahí todo el rato la tontería y eso a mí personalmente me pone muy nervioso yo ahí añadiría lo de los guantes también Marian que la gente se pone guantes pero si luego vas a seguir tocando el móvil con los guantes no uses guantes lavarte las manos porque o sea tú vas cogiendo todo con los guantes después tocas el móvil y luego te pones a hablar con el móvil ¿no? pues entonces ¿dónde has cortado la transmisión? y yo creo que el problema no es que sea usarlos es saber cómo usarlos o cómo te quitar los guantes y si eso no lo interiorizamos pues es tontería es mejor que te laves las manos cuatro veces más eso es pero que la gente está en el supermercado con el guante de nitrilo cogiendo la manzana y es como es como tu mano o sea tienes que ponerte otro guante de plástico encima de tu guante de nitrilo ¿te da la inmunidad? no o sea es una falsa sensación y una pena porque el tiempo que perdemos en estas cosas pues lo gastamos para otras pues sí de hecho se está criticando mucho el uso de las mascarillas y no sé si a vosotras o a vosotros os sorprendería que igual en una semana estén recomendando a todo el mundo el uso de mascarilla porque yo creo que la clave es lo que estaba diciendo Marían que el problema principal de la mascarilla es que no hay para personas sabemos seguro que lo necesitan ese es el principal problema luego todo lo que se genere alrededor pues eso que si no la sabemos usar que si al final si no te lavas las manos no sirve nada llevar guantes y mascarillas que no sabemos quitarnos los guantes no los quitamos y no los ponemos mil veces entonces a nadie a mí no me sorprendería que en tres días dijera todo el mundo a usar mascarillas y estoy seguro que saldrían hordas de personas con las antorchas a decir pero hijos de puta pero no nos habéis dicho que las mascarillas no que tal que ¿no? por sentido común la gente no sabe usar la mascarilla pero la gente tampoco sabe toser en el codo con lo cual si llevas algo que te tape la boca pues es una barrera para empezar que puede ser potencialmente peor bueno no se sabe pero hacer lo que estamos haciendo tampoco está muy bien el problema es que claro pues eso que no hay y nadie puede darte una recomendación de una cosa que no hay o sea a mí por ejemplo me llamaron de un periódico para decirme que me parecía que mis compañeros farmacéuticos no estaban usando estaban reutilizando mascarillas y que si eso era ilegal y digo pero vamos a ver ¿cómo que ilegal? hombre claro porque eso es negligencia digo perdóname es supervivencia o sea pero estamos si no hay mascarillas ¿cómo no las van a reutilizar? pero hay que reutilizarlas pero estamos siempre dando la vuelta a eso a lo imposible si aquí decía farmagema es que he sacado el tema de las mascarillas y esto es farmagema aquí amiga nuestra dice miramos a las mascarillas y dejamos de hablar de las medidas preventivas que así son necesarias en lo que hay debate dice en lo que hay debate seguimos usando las EPIs mal ¿eh? eso que que decir de eso y buscando excusas para que sí totalmente de acuerdo eso es eso es bueno última pregunta ya hacemos ahí una ronda final que tenemos familia y hay que comernos o cenar yo no sé ya que haces vosotros estoy ya no sé que día vivo que estoy un poco con las clases online y todo es sabado ¿no? hoy si es sabado venga la lejía y el calor esto ha salido por todos lados también la lejía mata el coronavirus el calor mata el coronavirus venga decímelo y ya me quedo aquí calladito mira la la tengo a mano le vas a echar un trallazo ahora un chorrico y listo oye no digas no digas no dices ninguna tontería que hay uno por ahí que lo recomienda ¿sabes? ya no si es que el sinvergüenza ese que recomienda tomar lejía tomar agua de mar y el de los vados a todos esos se los tendría que llevar a la policía y hacerles una revisión en sauzón porque es que me parece me parece lamentable ese tipo de cosas pero bueno no les vamos a dar publicidad yo no entiendo esta gente que que porque insiste en eso es decir que intenta conseguir salvar vidas o ser popular porque tampoco porque lo comparte por whatsapp es decir es una cosa que a mi me perturba siempre se ha dicho lo del limón que yo soy de Murcia y el limón limón tenemos ahí a trillón ¿vale? y dicen si toma limón que eso te cura el cáncer y ese tipo de cosas es que no entiendo ese afán dice farm la bótica o la lejía afán total tengo más es que tengo de todo lo tengo a mano porque como hago mucho lejos por esto entonces todo tipo de cosas lejía mata el virus o no lo mata a ver lo mata en las superficies pero no te vas a beber la alergia eso es hombre que te matas el virus y todas las células o sea que tú mismo tú mismo no dejas nada ahí la mortalidad sí que salta ahí sí que falla poco bueno esa reflexión de aquí que fue muy buena del otro día cuando me dijo claro es que si el VAO entra a 50 grados también te mata tus propias células eso es y si la solución salina la tienes a un PHX pues también es malo para ti o sea si es malo para el virus igual también es malo para ti por eso necesitamos fármacos selectivos y pues hay que investigar porque la alergia no nos vale aquí dicen que Antena 3 recomienda lavar fruta con agua oxigenada que también está agotada también está agotada por cierto bueno y el calor que no me había dicho el calor mata al virus y a qué temperatura lo mata el calor mata lo mata todo por eso digo el calor a cierta temperatura mata todo lo que mata es la humedad como decía Goma Spuma claro claro que el calor inactiva las proteínas pero claro pero a qué temperatura y lo mismo lo matará en superficie si tú utilizas yo lo que le decía a Mariam digo pero eso del vapor que es que vas con la vaporeta sobre las superficies esterilizándolas no no que tú te los tomas tú los inhalas y digo y cómo matas el virus sin matar las células y como sin achicharrarte tu propia célula claro que la lejía y el calor modificar el pH claro mata las células cómo no las va a matar las células se mueren pues si tú aumentas de temperatura las proteínas se desnaturalizan pero no solo las del virus todas se desnaturalizan con altas temperaturas pues por mí ya está yo no tengo más preguntas aquí no tengo ningún abogado que tampoco tenga más preguntas así que me gustaría terminar haciendo una reflexión ya más abierta no sé que lo digamos rápidamente cada uno pero no sé qué podemos decir yo han sacado aquí varias preguntas en plan qué será de nosotros después de nosotros como humanidad y cómo veis vosotros el futuro ya digo personal y como sociedad en las dos reflexiones a ver qué me podéis decir de esto y una lectura positiva me habían dicho una lectura positiva de todo esto para el después qué hemos aprendido de esto bueno yo no sé si esto es una lectura positiva pero yo creo que hemos mal o sea con lo mal que lo hemos estado haciendo todos en todos los países igual donde no se puede recortar nunca es ni en sanidad ni en ciencia porque ese ahorro en sanidad y ciencia nos está saliendo bastante caro ahora y a ver de la crisis económica cómo salió la crisis económica es menina sí eso es un tema que positivo no va a ser cero no es positivo pero yo creo que nos hemos dado cuenta en qué no podemos recortar por ejemplo estoy en la misma línea que Nerea nos estamos nos hemos dado cuenta lo primero nos hemos llevado una buena hostia respecto a la realidad lo hemos comentado al principio ahora ya no estamos hablando de teorías no estamos hablando de virus potencial estamos hablando de de realidades y de y cuando eso eso esa realidad nos toca estamos viendo los resultados entonces y ahí lo y lo que dicen no se puede recortar en investigación ni en sanidad porque todos los años España ha sido un país que siempre ha maltratado la investigación y ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que eso tiene consecuencias yo creo que eso es una de las cosas con las que vamos a salir después de es positivo creo que va creo que va a ser positivo porque por fin somos realistas y ya no estamos hablando de qué pasaría no estamos no estamos hablando de un futuro escenario estamos hablando de esto es lo que ha pasado entonces vamos a tomar medidas yo quiero ser optimista quiero pensar que sí se van a tomar medidas quiero pensar que los políticos que ahora no están dando detalla se van a reunir todos cuando puedan y van a hacer un gran pacto por la investigación y la sanidad quiero pensar lo que van a hacer quiero pensar que los ciudadanos vamos a fomentar nuestro espíritu crítico nuestro pensamiento crítico que vamos a ser capaces de elegir mejor en función de todo lo que hemos visto sabiendo qué queremos y qué no queremos esa capacidad crítica nos debe afectar a todos los niveles y quiero ser optimista pese al escenario tan tan catastrófico que nos espera porque la crisis económica muy grande y una crisis también de identidad como país creo que se va a producir va a ser muy severa y vamos a tener que estar a la altura que no estoy viendo en la relación política dice Julia dice Quique llegaremos a la utopía jojojojo sí pues igual sí el otro día me dijo Daniel Torregrosa creo que estaba también por aquí antes que la humanidad pasó por una época de quimiofilia es decir de amor a la química o necesidad de la química o aprecio la química cuando la cloración del agua y todo esto ahora estamos pasando por una época extraña entre sedociencias crecientes y quimiofobia y creo que esto puede ser también un punto de inflexión es una lectura positiva ya digo por leer entre líneas esto que estamos diciendo y decía eso dice cambiará otra vez la percepción sobre la ciencia sobre los profes que ahora muchos decían dice los profes son unos héroes los padres de familia como decía Marian también antes dice los profes son unos héroes también como los sanitarios y como tantos trabajadores que tenemos ahora así que fíjate tenemos ahí muchas lecturas Marian ¿puedes decir algo más? Sí bueno yo no soy muy positiva o sea no luego decís cosas bonitas porque no quiero terminar con los pero pero yo realmente estoy pensando mucho en estos días en una frase que dice mi compañero de la radio que como sabéis él tiene un hijo con parálisis cerebral y cuando se habla mucho del Happy Flower y de bueno a mí mi hijo me ha enseñado yo he aprendido de mi hijo él siempre dice que él maldice cualquier que haya tenido que provenga del sufrimiento de su hijo y yo esto lo hago muchas veces porque pienso que realmente ahora no de esto vamos a aprender ojalá no tuviéramos que aprender nada porque la situación es una puta mierda hay mucha gente muriendo y hay mucha gente mal entonces yo los aprendizajes que vengan de esto no voy a decir nunca que bien porque gracias a esto hemos aprendido mi posición es bastante caustica con esto pero dicho esto tampoco creo mucho en la humanidad o sea yo tengo una profunda decepción con mucha gente que considero vamos gente que no se considere gente que está preparada gente que tiene carreras de ciencias que en principio ha estudiado este tipo de cosas y que está ayudando a compartir no los bulos del VAOS teorías conspiranoicas y un montón de cosas y a mí eso me decepciona porque hombre no sé a lo mejor alguien sin formación pero hay mucha gente con formación muy predispuesta a compartir bulos y a mí eso no me hace tener mucha esperanza pero lo que sí pienso es que arriba que lo están pasando muy mal también nuestros gobernantes que tengan un poco de altura y que se fijen en los modelos de los países que lo han hecho un poco mejor que nosotros porque hay países que lo han hecho un poco mejor y hay países que han entregado como en Alemania al Instituto Robert Koch la gestión de esto desde el principio y que les han hecho caso y que en enero ya se estaban preparando y que han tenido muchísimos más test o sea no creo que haya ningún modelo perfecto pero desde luego nosotros no hemos sido lo hemos hecho y que a lo mejor habrá que analizar los países que han confiado más en sus científicos y han apostado más por esto y ver los resultados al final entonces ojalá saquemos esto yo creo que sí o sea en ese sentido creo que estoy muy gordo pero pero vamos creo que sí que saldremos y nos tomaremos unas paellas y disfrutaremos mucho de los amigos pero que la gente va siendo una cabrona en Twitter igual porque lo estamos siendo ahora en eso no confío en absoluto no se lo cambiará eso seguro que será constante bueno no sé si quiere decir algo más o ya decimos adiós a la gente y dice aquí bueno yo lo que dice María lo único que que decir que efectivamente yo tampoco confío en que la gente que hasta ahora está está diciendo estupideces vaya a cambiar pero si si algo tenemos que aprender es que ahora cobra más sentidos y cabe nuestro trabajo en comunicación y divulgación entonces me quedo con esa parte de los que al menos intentamos hacer hacer algo objetivo aséptico crítico que sigamos haciéndolo bueno pues ya está os agradezco de corazón de verdad a los tres María Nerea Quique estar aquí esta horita y diez minutos que hemos pasado yo me lo he pasado muy bien espero que la gente también aquí hay unos cuantos escribiendo muchas gracias dice gente Farmagema por supuesto a muerte la queremos un montón muchos besos a Gema eso es muchos besos para todos queremos gente moña como tú el mundo necesita gente en tus Gema no tarugos secos como yo eso es eso es y que eso y que se puede arrepentir este tipo de cosas más veces cuando queráis Nerea mucho ánimo allí en Cambridge que rápido ha oscurecido muchas gracias hemos visto el atardecer en directo en streaming sí 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 en una hora ya es negro totalmente eso mantennos informados Nerea de lo que pasa allí a ver a ver sí como aquí somos más a hacer experimentos ¿no? sí y de ir cambiando las políticas de actuación pues como no es nada no tiene pinta de que vaya a salir muy bien de momento pero bueno bueno vamos a mandarte muchos ánimos muchas gracias y Kike ya lo sabes que te tengo que ir a mi izquierda hola Kike ¿qué tal? ¿qué pasa? que que I love you forever que ya sabes gracias gracias siempre a ti mirad todos principia principia como es puntoio ¿no? lo voy a poner aquí vamos a cambiar vamos a cambiar el eslogan ya no va a ser una única cultura va a ser una cultura necesaria ya ves otra que giro que giro vas a actuar pues nada que gracias y eso y hasta pronto que nos vemos siempre a vosotros y a vosotras un placer hasta luego chao 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 chao